Nos situamos en el norte de la isla de Mallorca... ...en el municipio de Poyensa... ...a los pies de la Sierra de Tramuntana... ...que es el espacio natural... ...nos encontramos en un antiguo monasterio... ...construido en el siglo XVIII por los jesuitas... ...rodeado de 40 hectáreas de naturaleza... ...en el cual se puede disfrutar de... ...todas las actividades que ofrece Mallorca y la zona. La gente que disfruta de la estancia en Sombruy... ...todos encuentran su espacio... ...los espacios de Sombruy transmiten... ...una sensación de relax y de bienestar... ...y aparte una diversidad de espacios... ...tanto interiores como exteriores... ...en los que la predisposición al relax es absoluta. El respeto a nuestra tierra, a nuestras tradiciones... ...es un pilar básico para nosotros... ...y lo transmitimos en todos los servicios de Sombruy... ...y sobre todo en la gastronomía. En nuestro campo, en nuestras 40 hectáreas... ...hacemos un cultivo ecológico de variedades autóctonas... ...trabajamos con los artesanos y productores de la zona... ...y los pescadores de la Bahía de Poyensa... ...que nos suministran un género extraordinario... ...una oferta gastronómica... ...que yo definiría como realmente auténtica... ...porque prescindimos de lo que consideramos superfluo... ...y damos protagonismo a lo que es nuestro y de la tierra. En Sombruy se respira un ambiente de contrastes... ...entre lo que es el edificio histórico... ...y lo que es el diseño clásico contemporáneo... ...que juega a convivir con un espacio histórico. En todos nuestros espacios buscamos el confort... ...y nuestras habitaciones transmiten luz, bienestar, espacio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!